de la Corte Suprema de Justicia. José Luis Barceló a las investigaciones por las interceptaciones al expresidente Álvaro Uribe. El proceso conocido como el de las chuzadas a Uribe y acaba de llamarlo aversión. ¿De qué se trata? Ampliación de esta noticia urgente. Jairo Lozano. Vicky, Semana Noticias confirma que dos investigadores, dos representantes de la comisión allí en el Congreso de la República han decidido vincular a una investigación al expresidente de la Corte Suprema. Él estuvo encargado durante varios meses y también fue presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del exmagistrado José Luis Barceló. Dos representantes acaban de tomar la decisión de llamarlo aversión libre a José Luis Barceló. Ellos son los representantes Eduard Rodríguez y Mauricio Toro. Los dos han tomado la decisión en las últimas horas, Vicky, de llamar aversión libre al exmagistrado de la Corte Suprema, José Luis Barceló. Y todo esto tiene que ver precisamente en medio de las investigaciones que se conocen por las interceptaciones que le hicieron durante más de un mes al expresidente Álvaro Uribe, proceso que lo mantuvo detenido por orden de la Corte Suprema y que recupera su libertad y que ahora sigue en manos de la Fiscalía General. Todo ese caso viene siendo investigado. Nos dicen que durante más de ocho, diez meses allí en la comisión de acusación y hoy toman esta decisión muy importante. Llaman aversión libre al exmagistrado José Luis Barceló para que entregue sus explicaciones frente a estas interceptaciones. Usted recuerda, Vicky, que esta fue una orden que salió directamente del despacho del magistrado José Luis Barceló donde interceptaron la línea telefónica del expresidente Álvaro Uribe durante más de un mes. 4 de la tarde, 36 minutos para quienes apenas llegan a la sintonía. Emitimos desde Bogotá, Colombia, con la noticia más importante del momento. La comisión de acusación acaba de llamar aversión libre y de vincular formalmente al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, a la investigación por las llamadas chuzadas al expresidente Álvaro Uribe. Y usted decía un tema muy importante en toda esta información y tiene que ver con las órdenes que firmó el entonces presidente de la Sala Penal o presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, para que interceptaran dentro de un proceso ajeno al expresidente Álvaro Uribe, a Álvaro Uribe, que es un caso que sin lugar a dudas ha generado mucha controversia en todo lo que tuvo que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de poner detenido en detención domiciliar al expresidente Uribe. Lo interceptaron durante muchas horas sin una orden judicial válida porque estaba dentro del proceso de Nilton Córdoba un número que resultó ser el de Álvaro Uribe, Jairo. Es que eso es clave, Vicky, lo que usted está contando, porque tiene que ver, recordemos que el proceso por el cual, insisto, está siendo investigado el expresidente Álvaro Uribe por la supuesta manipulación de testigos y que lo mantuvo privado de la libertad hace algunas semanas, pero que ya lo recuperó y la investigación avanza y sigue en la Corte Suprema. Este proceso nace y lo tiene el magistrado José Luis Barceló. En medio de estas investigaciones es que él toma una decisión y firma un auto que ha revelado semana ya hace varias semanas en el cual él ordena esas interceptaciones telefónicas a una comisión de la Fiscalía General que trabajaba de la mano con la Corte Suprema directamente con su despacho. Es allí donde se habla que estas interceptaciones al congresista, al representante Nilton Córdoba y aparece el número de Álvaro Uribe Vélez y es allí donde lo escuchan durante más de un mes y todas estas grabaciones, todas estas interceptaciones hacen parte del proceso por el cual está siendo investigado el ex senador y expresidente Álvaro Uribe y esas evidencias pues obran precisamente dentro del expediente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se han escuchado denuncias incluso por parte de la defensa de Álvaro Uribe quien ha dicho que esas interceptaciones merecen explicaciones y que no son legales como ha dicho el propio Álvaro Uribe y por eso aparecen las denuncias. Hay una investigación en la Fiscalía, hay una investigación en la Comisión de Acusación que acaba de tomar esa decisión que hoy está revelando Semana Noticias en Primicia. Acaba de tomar la decisión, Vicky, de llamar a versión libre al expresidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló. Permítame leer algunos de los apartes de este documento que hemos conocido aquí en Semana en Primicia. Dicen los investigadores, La denuncia inicialmente interpuesta hace referencia a las presuntas interceptaciones ilegales que se le hicieron al exsenador Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia. Dice el documento, desde que fue asignada a los despachos la mencionada denuncia, se han recogido una serie de elementos materiales probatorios cuya finalidad ha sido la de individualizar, dice, el aforado constitucional que presuntamente cometió las conductas y las cosas y empieza a ordenar una cantidad de pruebas. Dice que así las cosas entre las pruebas obtenidas por los despachos se ordenó la inspección judicial a los procesos números tal que se cursaban en contra de Nilton Córdoba Manjoma en las salas especiales de instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero además habla de las actas que se recibieron por parte de la comisión, las actas de inspección judicial a los procesos relacionados con sus respectivos anexos suscritas por el investigador José Manuel Sánchez Franco. ¿Qué más dice el documento, Jairo? Dice que en el mencionado informe de Policía Judicial el despacho pudo constatar que dentro de tal proceso se ordenó la interceptación telefónica al abonado del doctor Álvaro Uribe, la cual fue ordenada mediante auto del 7 de marzo del 2018 suscrito por el magistrado José Luis Barceló Camacho. Dice, se allegó copia de documentos suscritos por los técnicos investigadores Clara Susana López y Roque Julio Duarte en el que manifiestan que en el desarrollo de sus labores de policía judicial encontraron que en los abonados telefónicos aparecen los números, era posible obtener información de interés para la investigación dentro del radicado y aparece el número. Y dice así, de acuerdo con los documentos allegados a esta investigación, el proceso en el que presuntamente se adelantaron las interceptaciones ilegales denunciadas en el expediente 51699 que tuvo curso en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y cuyo conocimiento estuvo a cargo del despacho del magistrado doctor José Luis Barceló Camacho. De igual forma, con esta finalidad de indagar las conductas del exmagistrado Barceló en relación con los hechos denunciados, los despachos ordenaron pruebas como la inspección judicial Jairo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la declaración juramentada de los técnicos investigadores Clara Azucena López y Roque Julio Duarte. Estas últimas llevadas a cabo el 20 de octubre y el 10 de noviembre del presente año. Jairo, es muy importante lo siguiente y es que tenemos aquí que retomar la investigación penal que se lleva a caso a cabo en la Fiscalía General de la Nación donde ya declaró un técnico del CTI, entre otras personas. Sí, Vicky, es que esta investigación ya está en manos también de la Fiscalía General por una denuncia que hicieron los abogados del expresidente Álvaro Uribe donde ellos dicen que el teléfono y al expresidente lo tuvieron interceptado de manera ilegal durante mucho tiempo. Semana Noticias también reveló, usted recuerda, Vicky, la declaración de Óscar Álvarez. ¿Quién es él? Un funcionario del CTI que prácticamente fue el que estuvo escuchando durante horas y horas las comunicaciones del expresidente Álvaro Uribe. A él lo llaman a una declaración ante la propia Fiscalía, ante sus propios compañeros, digo compañeros, pues, de la institución de la Fiscalía para que les entregara explicaciones de cómo se había llegado a interceptar el teléfono de Álvaro Uribe. Y, pues, las revelaciones dicen mucho, Vicky, porque él, palabras más, palabras menos, lo que asegura es que estaba recibiendo órdenes precisamente de sus superiores y que él siempre supo que quien estaba hablando, pues, no era Nilton Córdoba, sino evidentemente se estaría tratando de las escuchas al expresidente Álvaro Uribe. Ya tenemos las 4 de la tarde, 44 minutos. Esta es la noticia más importante del momento. Llaman a versión libre, ¿no? Hay que decirlo claramente. Versión libre al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, por las supuestas interceptaciones ilegales al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos algunos de los apartes de esta entrevista con las autoridades judiciales de Óscar Álvarez, el técnico del CTI, que dijo que él identificó inmediatamente que se trataba del teléfono de Álvaro Uribe. Inmediatamente reportó, pero lo que investigan las autoridades es porque lo siguieron escuchando durante varias semanas. El analista, en ese caso, quien habla, no programa, no incluye los números dentro del sistema, no tiene acceso a más sino escuchar, no tiene acceso a cancelar las comunicaciones, las interceptaciones, no tiene acceso a puertos ni a medios electrónicos o de computación o lo que sea dentro de su puesto de trabajo. Simplemente cumple con una orden, cumplí con una orden, X orden, escuchar a esta persona que resultó no ser esa persona, que se informó que no era la persona. Si pasados 20 días del inicio de la interceptación no se obtienen registros de criterio de interceptación, se solicitará la cancelación a la autoridad competente. El analista no solicita, el analista sugiere, porque no, pues, dentro de lo que nos han, o me decían, yo no puedo pedir, yo no puedo solicitar, yo sugiero por X, Y, Z motivos, ni cancelarla, digamos. No hay una manera técnica ni nada de decir, no, yo no escucho más, me desconecto. No, eso es imposible. Los analistas no programamos, ni metemos al sistema que programa, simplemente escuchamos. Nosotros no programamos, ni estamos, ni firmamos, ni absolutamente nada. Cumplimos con una orden. Yo quiero hacer énfasis en eso. Se cumplió con una orden, con una orden de trabajo. Y esa es la posición de Oscar Álvarez, del CTI. Hoy la comisión de acusación ante esta denuncia contra el exmagistrado José Luis Barceló toma la decisión de vincular al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, vincularlo formalmente al proceso que se lleva a cabo por cuenta de estas interceptaciones que son consideradas por la defensa del expresidente Álvaro Uribe como ilegales. Jairo, entre otras cosas, ese fue uno de los puntos de discordia cuando el expresidente Álvaro Uribe estaba bajo el fuero de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los puntos alegados por la defensa que lo interceptaron ilegalmente, básicamente que los chuzaron. Sí, claro. Ese fue uno de los argumentos de la defensa del expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema diciendo que no existían pues legalmente todas las labores investigativas y que sustentaran la interceptación al número telefónico de Álvaro Uribe y que por lo tanto pues todas estas escuchas son ilegales. Es más, por eso llevaron el caso y lo denunciaron allá en la fiscalía que está adelantando esta investigación. Hay que decir que cuando se desata este escándalo el propio magistrado José Luis Barceló salió y le dijo al país que todo se había obrado de manera legal conforme a la ley que no se habían violado ninguna ni el debido proceso ni las garantías procesales de Álvaro Uribe sino que todo se hizo conforme a como venía esa investigación. Es decir, él dice que no se cometió nada ilegal que todo fue transparente y que esas órdenes de ordenar la interceptación al ex senador Álvaro Uribe fueron con un sustento legal dentro de la investigación que se estaba dando. Pero usted bien lo ha explicado Vicky para la defensa de Álvaro Uribe eso no fue así y por eso las denuncias que llegaron ante la fiscalía y ante la comisión de acusaciones porque lo que dicen es que no, que esas interceptaciones fueron ilegales. Es decir, que durante más de un mes habrían escuchado todas las conversaciones telefónicas del expresidente Álvaro Uribe de manera ilegal. Y recuerde usted que la primera interceptación que le hacen al expresidente Álvaro Uribe que incluso la presentamos en exclusiva aquí en Semana en esa interceptación él en esa primera llamada dice que habla Álvaro Uribe Vélez es decir, no había pierde quienes estaban escuchando identificaron inmediatamente que se trataba del expresidente Álvaro Uribe entrevista y aún así continuaron esas interceptaciones por varios días más y esas interceptaciones hacen parte del proceso que se le siguió al expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia e hicieron parte del sustento de la medida de aseguramiento en su contra. Claro, y revisando el documento que está firmado por los dos representantes investigadores lo que dice en frente al magistrado es lo siguiente en virtud del debido proceso y con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa y todas las garantías procesales del investigado se citará el doctor José Luis Barceló para que rinda diligencia de versión libre dentro de las presentes diligencias con la finalidad de relatar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se dieron los hechos relacionados y en consecuencia vincularlo formalmente a la investigación y dice algo más en este documento sumado al anterior es importante tener en cuenta que la versión libre es en esencia un medio de defensa para aquellas personas que podrían llegar eventualmente a ver comprometida su responsabilidad penal en ese sentido dicen los representantes el magistrado José Luis Barceló tiene el derecho a rendir versión libre para que ejerza desde ahora su defensa material diligencia en la cual deberá estar acompañado por su apoderado es decir por su defensa y pues habrá que esperar Vicky cuando es la fecha en que pues finalmente lo citarán al magistrado José Luis Barceló para escucharlo en versión libre allí en el Congreso de la República en la comisión que investiga a los aforados porque mucha gente está diciendo pero por qué en la comisión al magistrado por su fuero constitucional como magistrado como es magistrado de la Corte Suprema de Justicia sus investigaciones se llevan allí en la comisión de acusación ahora tenemos las cuatro de la tarde 51 minutos para quienes apenas llegan a la sintonía está la noticia más importante del momento es de orden judicial se da en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes y se emite un auto por medio del cual se vincula formalmente al expresidente de la Corte Suprema de Justicia el ex magistrado José Luis Barceló a las investigaciones por las interceptaciones ilegales al expresidente Álvaro Uribe Vélez lo llaman a una versión yo no sé si en ese caso Jairo permítame que ya tengo comunicación en este momento con Juan Esteban Silva que está listo ya pudo tener una primera comunicación con el ex magistrado José Luis Barceló ¿qué le dijo Juan Esteban? Pues Vicky acabamos de hablar con el ex magistrado José Luis Barceló como usted señala y lo que nos ha dicho es lo siguiente voy a leer textualmente él dice hasta ahora me entero según lo que me están informando no he sido notificado de la diligencia y luego agrega él que si ello es así dice él solo responderé las preguntas e inquietudes de la comisión de acusaciones es mi juez natural ante quien con el debido respeto expondré lo que deba decir explicar y quiera saber es el escenario propio para ello y concluye Vicky el ex magistrado Barceló señalando que no va a dar por ahora declaraciones digamos a los medios y dice él supone que es una denuncia que presentó el expresidente Álvaro Uribe y termina con la frase era de esperarse eso es lo que dice el ex magistrado Barceló esta es la noticia más importante del momento no es el ex magistrado José Luis Barceló la única persona mencionada en estos hechos en este episodio lo que pasa es que para ser muy claros es el magistrado José Luis Barceló el que firma la orden por medio del cual termina interceptándose ese teléfono estoy en lo cierto Jairo claro Vicky porque él es el magistrado que está en ese momento frente a la investigación es su despacho y como lo explican muy bien los investigadores representantes hacen como una revisión de quién o de dónde partieron la orden para interceptar el magistrado Barceló no lo ha negado él nunca lo ha negado porque ahí están los documentos con su firma donde se hacen estas interceptaciones pero es lo que ha dicho ya hace pues ya varios meses en medio de estas investigaciones cuando se conocen que es interceptado Álvaro Uribe él sale y dice que se actuó de manera transparente conforme a la ley que no se violaron las garantías procesales ni el debido proceso en ningún momento al expresidente Álvaro Uribe y ahora como nos está contando Juan Esteban pues él dice y reconoce que su juez natural el investigador es allí en la comisión y que él va a acudir a entregar las explicaciones del caso porque vale la pena advertir el magistrado Barceló nunca lo ha negado y por el contrario pues él siempre ha manifestado que ha actuado conforme a la ley en medio de esa investigación que sigue viva y que la lleva la fiscalía en este momento en contra del expresidente Álvaro Uribe y como usted bien lo explica Vicky la defensa de Álvaro Uribe lo que siempre ha mantenido y ha dicho ante los estados judiciales y públicamente es que al expresidente Uribe lo mantuvieron interceptado de manera ilegal por más de un mes Juan Esteban pues quedaremos atentos a que se conozca la fecha exacta de citación del expresidente de la Corte Suprema de Justicia exactamente Vicky y hay que decir además que en este mensaje del ex magistrado José Luis Barceló fíjese usted cómo termina dice él era de esperarse dice él supuestamente porque espera dice él que quien lo haya denunciado sea el expresidente Álvaro Uribe Vélez además recordemos Vicky los varios momentos tensionantes entre el ex magistrado José Luis Barceló y el expresidente Álvaro Uribe Vélez y tal vez el caso no el único que más generó esas tensiones entre los dos fue ese caso que estamos mencionando de las interceptaciones al expresidente Álvaro Uribe y fue allí con el ex magistrado Barceló que se originó el caso que ahora está en manos Vicky de la Fiscalía 4.55 minutos ampliaremos esta información en el resto de la tarde estaremos también en nuestro boletín de noticias a las 5 y 30 y tendremos más detalles después en las próximas horas a ustedes mil gracias por acompañarnos esta la noticia más importante del momento al cierre simplemente recordar que fue llamado a versión libre y vinculado formalmente a las investigaciones por las interceptaciones ilegales a Álvaro Uribe o supuestas interceptaciones ilegales a Álvaro Uribe el ex magistrado José Luis Barceló ex presidente de la Corte Suprema de Justicia a ustedes gracias por acompañarnos esto es semana a Álvaro Uribe